Estilócratas, espero que todos se encuentren bien y que no se encuentren agripados, pero si este fuera el caso, mis queridos estilócratas, amigos y visitantes del canal, les voy a decir algunas sugerencias para que se alivien pronto o por lo menos para que no padezcan las devastaciones de las gripes. La temporada de resfríos ya está aquí, seguro lo primero en que piensas es en ir a la farmacia por algunos medicamentos para combatirlos, pero antes de comprar ese stock de medicamentos, deben probar las recetas clásicas para combatir síntomas como la tos, el dolor de garganta y la gripe. Fíjense, está el jarabe para la tos de piña. El jarabe para la tos de las farmacias te hace pasar momentos desagradables por su desagradable sabor, por ello esta receta casera del jarabe de piña es increíble. Debes prepararlo con piña fresca, miel, jengibre y limón. Suena más como un licuado que como un tratamiento medicinal, ¿verdad? Pero por las propiedades curativas y de explotación de estos ingredientes es seguro que te repondrás, particularmente por el jengibre. El té de miel, limón y jengibre. El té de miel, limón y jengibre sabe tan bien que no representa un trabajo tomarlo y mucho menos prepararlo. Funciona para aumentar la inmunidad, calmar las náuseas y los sudores fríos, así como aliviar el dolor de la garganta. Es recomendable hacer una buena porción y tomarla constantemente durante el día en esta temporada de fríos. Y viene ahora un remedio de miel, ajo, cebolla y limón. Aunque suene que este remedio sabe bastante mal, no es así. Este remedio de miel, ajo, cebolla morada y limón es realmente maravilloso porque de un momento a otro te levanta. No solo tiene propiedades curativas, ya que por el ajo y la cebolla también brinda propiedades antibióticas que combatirán las bacterias del desfrío. Y en verdad no sabe nada mal, tienes que probarlo. El cuarto es una sopa de pollo. La sopa de pollo es uno de los remedios más clásicos y antiguos. Seguramente tu abuelita te preparaba esta clásica sopa cuando estabas enfermo de gripe y tos, pues es capaz no solo de curar la congestión, sino que reconfortante para los escalofríos, las bajas defensas y la deshidratación. No duden en prepararlo. Y tenemos ahora el té de jamaica y limón. Este té de jamaica y limón es un remedio bastante eficaz. La flor de la jamaica es una fuente de nutrientes y vitaminas que nos ayudan a mejorar nuestra salud y en compañía del limón es también un alto potenciador de inmunidad. Pero además de mejorar la salud en resfríos, la jamaica y el limón ayudan a combatir el envejecimiento, la digestión, la absorción de nutrientes y más. Y ahora tenemos un jarabe para la tos a base de miel y tomillo. Por último, les traemos este jarabe de miel y tomillo. Este jarabe casero sirve para calmar el dolor de la garganta y la tos. Por su alto contenido en timol, el tomillo es un poderoso combatiente de los microbios, lo que hace realmente efectivo en las infecciones respiratorias y bronquiales. No duden en prepararlos y su tos ha aumentado en forma considerable. Mis queridos estilócratas, mis queridos amigos y visitantes del canal, espero que no estén enfermos, pero si están, sigan estas recomendaciones que les hacemos. Son los mejores remedios para combatir los resfriados y subir las defensas. Si los usan después, cuéntenos si les sirvieron y si les ayudaron a sentirse mejor. Escríbanos en los comentarios y síganos en las páginas de Facebook e Instagram. Y hasta la próxima, mis queridos estilócratas. Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de este tema. Esperemos que les sea de utilidad la información y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.